Jesús hizo una casa con trozos de cartón que recolectaba de los contenedores. Es originario de Jalisco, se vino a vivir a Aguascalientes con la esperanza de encontrar un mejor empleo, lo cual nunca sucedió. Y después de andar rodando de un lugar a otro, decidió hurgar en los contenedores para tener que comer. Desde hace años es pepenador y recorre los diferentes fraccionamientos al oriente de la ciudad para recolectar plásticos y cartón y así poder venderlos. Los mismos vecinos, en lugar de correrlo, le regalan comida y algunos hasta prendas de vestir. Al fallecer sus padres, buscó ayuda con algunos de sus hermanos, los cuales le dieron la espalda. Para Jesús, el ser pepenador no representa algo indebido, como él mismo menciona, prefiere esto que ser un ladrón. Así como Jesús, hay más personas que viven en condición de calle. Esto puede deberse a la falta de interés del gobierno de ayudarlos o a la falta de conciencia de algunas personas. Con edición de Oscar Luebano, reportó para Informativo Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!